Sí, por supuesto. Oiga, vamos, ya que hablamos del programa hoy, te parece que en su gustada sección, Los Transformes del Espectáculo, Galilea Montijo. Vamos a ver cómo se ha transformado Galilea Montijo a través de los años. Vamos a ver esta primera imagen cuando en sus inicios así lucía Galilea Montijo. Jovencita, jovencita. Oye, la nariz, ¿no? La nariz como que sí la tenía un poco grande, según mis ojitos. Es lo que detectan a simple vista. La nariz. La nariz está... Pues comparada como la tiene ahora, como que sí se hizo su afiladita, ¿no? Sí, miren, vamos a... Recuerden esta imagen de Galilea con su naricita y ahorita la vamos a ir viendo, ¿no? Está bonita, ¿no? Sí, claro. Empezando por algo fue la chica TV o la chica no sé qué. Y la veo más morena. ¿Ahí? En su inicio. ¿O qué pasó? Puede ser el maquillaje, ¿no? Pues la gente no cambia el color. Bueno, Michael Jackson sí, pero por pastillas. ¿Y si cremitas y cremitas y cremitas de aclaración? Pues a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor se bañó en concha nácar o en leche de burra. A ver, vámonos con la otra imagen. Acá ya está en Vida TV. Con la bodoquito, Héctor Sandarti y Lili Brillanti. Ahí está. ¿Te acuerdas que se odiaban ellas dos, no? Lili Brillanti y Galilea se odiaban. Y, ay, mi bodoquito. ¿Te acuerdas que murió hace tiempo? Y Galilea, pues ahí la vemos. Yo pienso que estaba más delgada también, ¿no? La veo mucho más delgada que en las imágenes más recientes. Ahí está la imagen de Galilea Montijo en el programa de Vida TV. Y luego, esto ya es un poquito más reciente, esta imagen de... Y ahí ya noto yo un cambio en la nariz. Fíjate que aquí es cuando ya se tocó la nariz, creo yo. Pero no sé. El pelo se cambió el color, el maquillaje. Bueno, ya era más mujer, ¿no? Ya tenía unos 15 años más que en la primera foto, ¿no? Como 10. Sí, como 10 añitos. Y también, pues, ya se vestía mejor. Como que ya había más presupuesto. Ya había estado ahí en Vida TV. Yo creo que ahí ya había estado en Pequeños Gigantes, ¿no? Y ya se iba sofisticando. Sí, claro. De alguna manera. Y luego, la siguiente imagen. Aquí sí ya es otra Galilea. Aquí me pasan a ver otra Galilea Montijo. Ah, no, pues ahí ya toda la producción. Ya muy producida, este, el cabello, la nariz, los dientes. O sea, ya son muchos más cambios, ¿no? Ya se enríe con toda la boca, ¿no? Ajá. Hasta en la actitud. Hasta en la actitud así de mujer empoderada, ¿no? Y por último, pues, la imagen más reciente, que es esta, donde yo la veo más llenita, ¿no? Pero a lo mejor también es que les ponen rellenitos en los cachetitos. Pues, sí, las sustancias que se inyectan. Esas cosas, ¿cómo se llaman? Galilea, Botox. No, pero los rellenos. Rellenos. Así se llama, sí, se llama. Este, y el cabello más rubia. A lo mejor como está más rubia, pues, el maquillaje tiene que ser más claro, ¿no? Por eso es que a lo mejor yo la veo más clara. O sí se bañó en leche, con leche de burra. Que se parece a Sofía Vergara, dice Eli Flores. Ajá. Se transformó toda la Gali, si era morena y ahora más blanca que la misma nieve, dice Eli Flores. Ahí está. Ahí está, ahí está, eh, Galilea. Tiene un estilo como Beyoncé, dice Olivia Cazares. Pues ahí está su sección, los transformers del espectáculo. Pues en esta ocasión la transformación fue para bien, ¿no? Sí, muy guapa. Esa es la verdad, está, Galilea.